¿Qué pasa con el centro de testeos? Sobre todo apoyando todo este esquema de testeo del gobierno provincial, del equipo de salud, que es algo que una de las mejores estrategias es justamente eso, tener un alto nivel de testeo para una detección precoz de los casos. No hay duda, dolar esfuerzos, seguir atentos, seguir trabajando y unidos y sobre todo testeando mucho, con un ojo en el hospital de campaña, con otro ojo insistiendo con la gente en la prevención y todo lo que pueda perjudicar en ese sentido, o ayudar mejor dicho, así que vamos a seguir de cerca. Lo que venimos diciendo siempre, que aumentemos nuestro grado de concientización en los temas de reuniones, de estar en lugares cerrados, de compartir cosas. Sabemos que lamentablemente tenemos la cepa de Manaos ya en circulación comunitaria, es una cepa muy contagiosa, digamos, y eso hace de que, bueno, de eso más muchas inconductas, ha hecho que vayamos a esta segunda ola que está en todo el país. Sí, estamos desde el mes de mayo, hemos inaugurado la sala con hisopados, centro de testeo, tenemos muchísima gente, vienen temprano, hacen cola, estamos teniendo entre 75 y 100 por día, depende de los días, de lo que podemos conseguir, según lo que nos entregan en la atención primaria de la salud, en la municipalidad, tenemos muchos positivos, tenemos un porcentaje más o menos un 11% positivos diarios y la gente tiene el resultado de los 15 minutos, entonces es algo rápido y es algo que nos permite hacer toda la parte de investigación epidemiológica, para ver nexos y para ver los contactos estrechos y continuar aislando para el mejor manejo de lo que es la pandemia en nuestra ciudad. Sí, justamente por eso, previamente, digamos, a los SAPS se nos daban menos testeos, pero con la, así como dice, la intensificación de la segunda ola en la ciudad, entonces tenemos la posibilidad de hacer más testeos y nos permite manejar mejor, así que sí, todos los días ofrecemos a la gente de este barrio que nosotros atendemos una población de más de 7.000 personas, se acercan también de otros barrios y hacemos los testeos sin, no es con turnos dados, es solo por orden de llegada. Sí, no vamos a cambiar nada, a partir de las 9 de la mañana inicia, al que venga, no importa, pueden ser de otros barrios, pero sí, vamos a seguir igual, todo el mes de mayo, de 9 a 12 de la mañana estamos haciendo los testeos.